Hola compañeros UTEístas, mi nombre es Yesid Suárez, soy su representante ante el consejo directivo. Hola familia UTEístas, mi nombre es Eduard Suárez, soy representante de los estudiantes ante el consejo académico y en esta ocasión queremos darles a conocer algunos de los avances que hemos tenido en nuestra gestión. Una de estas gestiones fue la consecución de ventiladores para poder dotar todas nuestras aulas de clase. En estos momentos el 70% de las aulas de clase cuentan con ventiladores y el otro 30% están a la espera de la instalación de esto. En el primer piso del edificio B contamos con una aula nueva multipropósito en la cual podemos hacer encuentros especiales para capacitarnos y transmitir o intercambiar información entre los estudiantes. Logramos conseguir dos pantallas planas de 52 pulgadas para instalarlas en la cafetería de nuestra institución. En un convenio con la empresa de ACU Caramanga y nuestra coordinación de seguridad y salud en el trabajo pudimos obtener 11 depósitos de basura para ubicarlos en diferentes sitios de nuestra universidad. Logramos dotar con medios audiovisuales el tercer piso del edificio C, la nueva construcción. Todos nuestros salones estarán dotados con un video bin para la proyección, el aprovechamiento y el mejoramiento de todos los espacios lúdicos y académicos. De igual manera queremos dar a conocer a nuestros estudiantes los avances que se han tenido gracias al bienestar institucional en la dotación de las aulas de danza, música y arte. Logramos conseguir unos bicicleteros para que nuestros compañeros suteístas que llegan a la institución en su medio de transporte los puedan parquear y puedan estar seguros de que no les va a suceder nada dentro de la institución. También queremos dar a conocer a los estudiantes los avances que hemos tenido en la modificación de los trabajos de grado. Esto con el fin de facilitar el proceso de graduación de nuestros estudiantes huteístas. Logramos gestionar convenios de prácticas empresariales junto con el ICP y Ecopetrol para que nuestros estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander puedan salir a un mercado laboral y desempeñarse en el área de su conocimiento. Los avances en la dotación de los laboratorios han sido muy satisfactorios. En este momento contamos con laboratorios completamente dotados para las prácticas que tienen todas nuestras carreras. Nuestro laboratorio de ciencias aplicadas al deporte que nos brinda bienestar institucional. Este es un lugar donde potencializamos a nuestros deportistas para el alto rendimiento. Compañeros suteístas queremos agradecerles la oportunidad que nos han dado de ser sus representantes ante los consejos de esta linda institución y esto es un feedback de lo que hemos podido gestionar hasta el momento. Esperamos contar con su apoyo en el transcurso de toda nuestra gestión y contar con su activismo dentro de la institución para que todos podamos sentirnos orgullosos de decir que somos suteístas.